Mario Visega, presidente del fútbol infantil de Bella Unión, con importantes novedades para el fútbol infantil, un fútbol infantil que debería comenzar su actividad en la jornada de hoy, que de repente, por la lluvia, va a desmarar un poquito, Mario. Sí, buenos días, Chelo, gracias por la oportunidad. Sí, es así, a partir de hoy ya estaban todos los clubes habilitados para llamar a sus niños para empezar las prácticas, con el protocolo, obviamente, que nos marcó Onfi. Y, digo, esta semana está complicada por el tiempo, pero ya está todo prácticamente listo para que los niños vuelvan a la cancha. Es muy importante porque es un parate muy largo y me imagino también la ansiedad de los chicos por volver. ¿Otras actividades también? ¿Actualizaciones de árbitro, cursos para técnicos? Sí, hace dos semanas atrás, en el club náutico, hicimos una actualización, se hizo una actualización por el profesor Sergio Lupano, con los jueces, niñenos jueces de Bruni, de Gomenzoro y algunos jueces de acá. Fue muy buena la charla y la actualización esa que deben de tener para seguir arbitrando. Ahora, este sábado iba a haber otra y, lamentablemente, no se pudo coordinar con los árbitros de Artigas que iban a venir. Es muy probable que salga para la otra semana y ahí ya tienen la posibilidad los árbitros que no pudieron hacer la actualización el fin de semana pasado a Campella Unión y poder ir a Gomenzoro y actualizarse en el tema de arbitraje. En el tema de cursos de entrenadores sabemos que va a ser una carencia. Tú me contabas fuera de la nota de muchos técnicos que se han tenido que ir por temas de trabajo. Sí, estuvimos hablando con Sebastián Lupano y también con la gente de ONFI. Habrá un curso muy pronto. Nosotros nos anotamos para dictar ese curso como liga. Viene cierto dinero hacia los profesores, o sea que ya el curso va a salir mucho menos. Y estamos invitando a los clubes a que arrimen a sus colaboradores a hacer el curso, todo lo que quiera hacer. Este curso va a tener la licencia C, o sea que va a ser bastante importante para la licencia C, que es la de la sub-15 también, porque corresponde a la sub-15 también. Entonces estaría arrancando quizás el mes que viene ya, va a ser más que nada el 80% del curso virtual y el 20% del curso sin presencial. Mario, un panorama general de la situación de los clubes, ¿cómo se encuentran? ¿Estás reunido con los diferentes representantes? Sí, nosotros tuvimos hace 15 días una reunión con todos los clubes. Después de un año y medio de parate prácticamente, la liga obviamente siguió funcionando y haciendo algunas gestiones. Y ahí se decidió que se empezara hoy el tema de lo que es las prácticas. Y los clubes en sí se están organizando cada uno con su corte de pasto, con las carencias que tiene cada cancha, como siempre en Ocelo. De alguna columna, algún foco, para que los niños se sientan cómodos y volver a traer a todos los niños. Digamos que ya dos generaciones se perdieron, lamentablemente, digo, por el tema de la pandemia. Y entonces volver a traer a todos los niños de vuelta y a los papás que confíen en el club y empezar la actividad, ¿no? Más que nada, ¿no? ¿Se maneja la posibilidad de un comienzo de campeonato? Bueno, la idea que tiene esta liga, y hablamos un poco con los clubes, es que no sea un campeonato oficial este año. Hacer un campeonato sí, pero que no sea oficial, sino algo más de traer de vuelta a todos los niños, a todos los padres, acomodar la casa, digamos, del principio. Y sí, en febrero, realizar un campeonato normal, con más meses de disputa, digamos así. Nosotros igual en diciembre, en enero, tenemos el llamado a la nueva liga. Y nosotros ya estamos presentando ya los proyectos y eso para que el año que viene empiece en febrero ya lo que es la actividad. Mario, sin duda es que un tema puntual es el económico, también se maneja la vuelta de público a las canchas, posiblemente es uno de los recursos que los clubes tienen para manejarse. Sí, nosotros estamos habilitados actualmente para tener un papá por niño, y nos llegó la notificación hace un par de horas atrás, hace 48 horas atrás, de que se podía hacer cantina. Lo que sí, teniendo cierto protocolo, la gente que está en la cantina debería tener, debe tener las dos vacunas, más que nada. Y los que deben de comprar en la cantina son los papás, para no ser aglomeraciones y nada de eso, pero ya es un punto importante para los clubes, que los clubes, la mayoría, se solventan con la entrada y con la cantina no más. Mario, agradecerte por estos minutos, y bueno, como siempre estamos a las órdenes. No, muchas gracias a vos, Chelo, y bueno, muchas gracias. Gracias.